Nelly Garrido no volvió a ver a su hijo Oscar Javier desde 2005, cuando desapareció en tierras de Santander y fue hallado años después lejos de casa. Nos dicen que a él lo mataron ahí en el pueblo. La Fiscalía nos dice que lo encontraron en Puerto Lleras. Las ocho familias que hoy recibieron los restos óseos de sus seres queridos nunca perdieron la esperanza de hallarlos. Así lo narró una mujer que perdió a su hermano en el 2005 y solo 11 años después recibió noticias sobre él. Otra mujer de Barranca Bermeja no supo más de su esposo desaparecido en el año 2003. Desde entonces comenzó una vida llena de dificultades, pues superar la ausencia de Álvaro Vergara no era el único hecho que le robaba la tranquilidad. Él era el que veía por la familia. Al él desaparecer me tocó coger a mí las riendas del hogar. Fue muy difícil porque no tenía empleo. Aún sigo siendo una desempleada. Pese a que ahora tiene la certeza de que su esposo podrá descansar en paz, ella solo solicita al Gobierno Nacional algunas alternativas de reparación que podrían equilibrar las cargas. ¿Cómo pido la reparación? Que me apoyen con la educación de mi hija, la salud de mi hija. ¿Cómo pido apoyo que me den un empleo digno? Porque en Barranca Bermeja estoy desempleada. Las ocho familias salieron con los cofres en sus brazos y aunque se alejaron con el corazón roto, por lo menos tienen la certeza de que el nefasto capítulo marcado por la guerra y la violencia por fin ha llegado a su fin. ¡Gracias! ¡Gracias!